...pero el cuadro santo se la arrebató en los últimos minutos. Ahí están las imágenes entonces de Aurona y también por supuesto el equipo ureño y Marcos Felfino frente a Eduardo de Viegas en un nuevo aparte. Por supuesto, el metraje de Joaquín Antequera en este encuentro donde lo decías bien, comenzó ganando el equipo El Pueblo que lamentablemente otra vez está de capa caída. Tercera derrota seguida, venía de caer frente a Royal Paris, San José venía de caer también frente a Bolívar, pero bueno, esta vez se repuso, comenzaba ganando, está el primer gol del partido, Mario Parrado tras la asistencia de Jaime Cornejo, dos chochos en una flora con este gol, pero no lo pudo conservar, es otro pecado que tiene el equipo El Pueblo, ¿no? Sí, ese fue su problema, marcó, le cuesta mucho marcar goles y lo que tú decías, le cuesta sostenerlo, sobre todo ahora un equipo al cual le costaba mucho marcar goles, le marcaron ocho en los últimos dos encuentros previo a esto, algo inédito desde el retorno a la liga para el conjunto de Aurora. Buscaba el cuadro de San José la paridad, primero Ramallo, después Sanguinetti, todos intentando llegar por supuesto a esa situación y cuando ya se cerraba el partido, cuando trataba de amarrar el resultado del cuadro de Aurora, llegará el empate de Ramallo al minuto 84 y tres minutos más tarde, nadie le puede sacar el balón a Reynoso, tres rivales lo rodean, pelea, guapea, saca el remate, bate a Cousillas y al minuto 87 se da sorpresa y decepción, entonces en Cochabamba el conjunto de San José le arrebataba la posibilidad de puntuar a uno de los coleros del torneo. Llegaron Jiménez, Reyes, Guayuata, a la lora también, pero cubren, no pudieron quitarle la pelota a Jair Reynoso, importante victoria entonces de San José.